Para quienes pensaban que en el partido de la liberación dominicana había ocurrido lo peor tras la división de Leonel con Danilo Medina, sepan que están probablemente equivocados. Y lo digo porque si finalmente se sella ese pacto entre Luis Abinader y Danilo Medina y se da aquello de que tendremos un 45 más 1 en la primera vuelta, aunque ya incluso se ha dicho, aunque esto en particular no lo creo, se ha dicho que se ha puesto sobre la mesa que no exista segunda vuelta e incluso ganar con el 40 más 1. Pero reitero, decir o proponer que no haya una segunda vuelta es una apuesta demasiado radical. Pero una vez sellado ese pacto en el cual se llegue al consenso de que en primera vuelta se puede ganar con el 45 más 1 y del otro lado lo que se le garantiza a Danilo Medina que no es otra cosa más que quedar habilitado para el año 2024. Y es justo ahí donde tenemos que hacer un stop en lo que significa internamente para el partido de la liberación dominicana tener un Danilo Medina que pueda volver a ser candidato. Para muchos esto sería una bendición, pero no podemos olvidar que Danilo Medina es un elemento que fue ocho años presidente y que firmó muchos cheques. Y es justamente en ese segmento del electorado o del juego de poder en donde Danilo Medina sería una bendición. Hay gente que quiere que él vuelva porque entiende que seguirá guisando conectado con el Estado. Ni más ni menos. Pero Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez no tienen por qué verlo de esa forma. Son dos figuras emergentes que con toda seguridad merecen tener su oportunidad en ese partido. Lo más idóneo es que si Abel Martínez quedase como candidato, Francisco Domínguez Brito sea el vicepresidente y viceversa. Pero ocurre que si Danilo Medina termina siendo el candidato, ahí va a pasar una de dos. O se elige internamente a unanimidad a Danilo como candidato para las elecciones del 24. O se dan unas elecciones que con toda seguridad las ganará Danilo. Con o sin algoritmo. En otras palabras, tanto Abel Martínez como Francisco Domínguez Brito quedarán arrinconados. Con el agravante de que aceptar eso perjudicaría enormemente ambas carreras políticas a futuro. Pues sepan ustedes con toda seguridad que ni Francisco Domínguez Brito ni Abel Martínez serán los candidatos a la vice de Danilo porque él no lo va a permitir. Ni qué decir de Margarita Cedeño que imagino yo que si le proponen eso dirá que no. ¿Y qué significa lo que acabo de describir? Una nueva e inevitable división del PLD. Porque no es verdad que Francisco Domínguez Brito y Abel se van a quedar con ese golpe. Cuando eso pase, lo que tiene que darse inmediatamente es una revuelta dentro del PLD. Y es ahí donde se va a dar la próxima división. Francisco Domínguez Brito o Abel Martínez no tienen por qué salir del partido. Basta con que ambos se crucen de brazos en esa campaña de Danilo hacia la presidencia y la división estará entonces consumada. ¿Y saben ustedes quién será el gran vencedor de esa división? No será Leónel Fernández, no. Será Luis Abinader. Y aquí tenemos que preguntarnos si lo que se está planteando de habilitar a Danilo Medina no solo trae consigo mantener la oposición fragmentada hacia afuera en el FUPU y también en el PLD, entre ellos dos quiero decir. Sino incluso una división más sofisticada, una división más imperceptible que sería esa que se daría tras el descontento de Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez al ver que Danilo Medina pactó con Luis Abinader para conseguir rehabilitarse y ser entonces el candidato de ese partido. Más agudo aún cuando recordamos que el mismo Danilo dijo que aquel que sea autoridad o que tenga un cargo interno en el partido no puede aspirar a cargo electivo. Y la primera vez que escuché eso o esa propuesta que vino de Danilo Medina me dije eso es un asunto para neutralizar a sus competidores que quedará en evidencia en el momento mismo que él logre volver a quedar habilitado. Y es justamente eso lo que estamos a punto de presenciar. Que Danilo Medina volverá a quedar habilitado. Y eso trae consigo, señores, una nueva división del PLD que será peor que la de Danilo y Leonel porque estamos hablando de la auténtica sangre nueva de ese partido que tendrá que verse expuesta a una batalla campal con el presidente de esa organización. Una batalla, por cierto, que es innecesaria. Porque si usted se fija en todas las cosas que ha tenido que hacer Danilo para llegar a este punto le queda claro que a él le importa un bledo sacrificar ese partido porque habría que ver, uno nunca sabe cómo se dice por ahí pero habría que ver qué tan potable resulta ser Danilo Medina como candidato presidencial en el año 2024. Que Danilo Medina sea el candidato del PLD tras un pacto con Luis Abinader significa una segura y nueva división en ese partido que a su vez garantiza que será muy cuesta arriba volver al poder teniendo a dos activos como Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez no solo de brazos cruzados porque si algo nos enseña la historia política de nuestro país es que cuando usted tiene a dos líderes políticos de importancia internamente de brazos cruzados que no van a hacer nada por usted el otro bando una vez identifica eso hace todo lo posible por cooptar a esos individuos y hacer que estos queden comprometidos es la misma historia que se repite una y otra vez incluso ofreciéndole posiciones ventajosas de cara a próximas elecciones así se actúa en la política dominicana y no debe tomarnos de sorpresa la próxima división del PLD si es Danilo Medina quien termina siendo el candidato ahora reitero la pregunta del millón ¿será eso parte de una estrategia política sabia de Luis Abinader y en caso de que haya sido así pues tenemos que quitarnos el sombrero ante el presidente o habrá sido simplemente una consecuencia que ni siquiera Luis previó del pacto del entendimiento del actual presidente y el ex Medina Simón Pérez es el primer y feliz ganador de mamá millonaria del agarra 4 con lotedón ya está identificado pero tú también hijo y madre dominicana pueden correr la misma suerte recuerden que cada vez que jueguen su boleto del agarra 4 de lotedón participan para el sorteo del domingo correspondiente a esa semana es decir, si tú jugaste este lunes tu ticket participa para el sorteo del domingo siguiente con el código que se forma al final de cada ticket Simón Pérez ya lo comprobó tú también puedes ser el próximo ganador o ganadora de un millón de pesos en mamá millonaria con el agarra 4 de lotedón energía eléctrica al precio más competitivo del mercado una sola inversión una gran solución 25 años de garantía gracias a ser solar los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo para que descubras cómo esto es posible gracias a ser solar Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento Farmacia Medicar GBC la farmacia de nosotros los dominicanos si ya has decidido emprender tu proyecto audiovisual ya sea tu empresa o coaching debo revelarte en audio la sola intención no basta necesitas para que eso quede con calidad uno va a tener las luces las cámaras los equipos de audio que tenemos acá en resorte media para que tu sueño quede plasmado al más alto nivel escríbenos al 849-638-8652 y te diremos cómo repito 849-638-8652 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!